Esto es Autaxi Italiano ante Universidad Católica. Amigas y amigos, los saluda Claudio Palma y con todos ustedes el gran comentarista del señor Aldo Romo de Chapacase. Un saludo grandote Claudio, un placer trabajar otra vez junto a ti y más aún en este partido. Va a ser seguro un espectáculo extraordinario. ¡Y bien señoras y señores! ¡Empecemos entonces! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Bajo digo yo! ¡Cabezazo terrible! La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. ¡Dispara al arco! ¡Nada más! ¡Al descanso señores! ¡Ha dicho el árbitro del partido! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! ¡Pero el partido estuvo lejos de arriba! ¡Porque el segundo tiempo ya está en marcha! ¡Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad! ¡Así definió! ¡Allí está el gol, amigos! ¡Finalmente lograron sacar ventaja en este segundo tiempo! ¡Dígame algo, Donaldo! ¿Cómo vio esta jugada? Apareció en el lugar justo y en el momento indicado. ¿Qué agregar del pase del compañero? Fue simplemente el superdonzo. Salieron a la cancha e inmediatamente marcaron. ¡Pase largo entre la línea! ¡Le va a pegar! ¡La juega profundo por afuera! ¡Enorme peluca, abecía ahí! ¡Le quedó servido el remate otra vez! ¡Gol! ¡Allá va a festejarlo con su gente! ¡Ahora ganan por dos y se encaminan hacia el triunfo! ¡Lo que acaba de hacer ese arquero es inentendible, señores! ¡Se viene una modificación, señores! ¡Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo del largo hacia la zona del córner! ¡Atención! ¡Allí viene el centro! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Le pegó uno más! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas y amigos! ¡Define la diferencia este un solo gol! Creo que sí, que le dieron el gol a él, más allá del desvío. ¡Qué ojo el técnico! ¡Todo el peso de la ley no está mal! ¡El fútbol es un juego de contacto! ¡Mientras no se le falla la pierna, además! ¡Mete un centro! ¡Allí va, le da, desde ahí! ¡Señores, silbato del árbitro, final del partido! ¡Qué gran decepción! ¡El público estaba ilusionado con una victoria y lo único que se lleva a su casa es una derrota! ¡ level 100! ¡The 3-2 salaris from the methodological departmental o sea! ¡Qué gran decepción del árbitro! ¡Qué gran decepción del árbitro! ¡No.